ser invicto, vaya al menos, lograste vos con todo tu equipo y obviamente con las leonas, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? ¿Es primer paso cumplido y ahora soñar con la final? Sí, nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil, un torneo muy difícil y que había que jugar cada partido jugando cada pelota como si fuera la última, el equipo lo ha hecho, terminar con 15 puntos es un orgullo y jugando bien al hockey, hoy tal vez con Inglaterra es muy difícil porque es un equipo muy trabado Bueno, hay que estar tranquilos, ahora viene el partido más importante, el jueves creo que hemos hecho una gran zona, ¿no? Hoy de nuevo el equipo no dio ni un córner en contra y mantuvo la valla invicta, así que creo que es muy importante y estamos contentos disfrutándolo con toda la Argentina, toda la gente que vino, que es increíble, estoy orgulloso de ser argentino y emocionado Chapi, última, y no me podés decir que me da lo mismo cualquiera de los dos Alemania o Australia por el juego de Argentina Me da lo mismo porque nosotros nos preparamos para, llegamos al límite las chicas que son señoritas se han preparado al límite de lo emocional, de lo mental, de lo conceptual, de lo físico y bueno, cuando uno está en estos torneos, los dos son grandes equipos, con diferentes sistemas uno típico europeo de posesión y el otro de ataque vertical con el que nos toque, jugaremos como jugamos nosotros siempre con confianza, sin confiarnos con la convicción que han jugado los cinco partidos así que tenemos que tener los pies de la tierra, respetar al rival que va a venir y como siempre vamos de Argentina Vaya a festejar Chau, gracias Gracias